Vamos ahora a dar inicio a lo que es el segundo tema de esta nueva serie, la nueva serie. Quiero saber quiénes recuerdan cómo se llama. Estrategias de vida se llama la nueva serie y el pasado lunes estuvimos hablando acerca del poder del enfoque. Ese fue el primer tema con el que abrimos el pasado lunes y además de hablar del enfoque, estuvimos haciendo una plataforma para explicar lo que es la estrategia. Como estamos hablando ya de estrategias de vida, no podíamos avanzar mucho más a lo que tiene que ver con esas estrategias si primero no hacíamos un desglose de la definición de lo que es el término y el concepto de una estrategia. Entonces la semana pasada definimos estrategia. ¿Alguien recuerda la definición de estrategia? ¿Verdad que sí? La vimos, la anotamos algunos. Bueno, pues vimos la definición de estrategia. También además vimos la definición de enfoque. ¿Quiénes recuerdan eso? Vimos la definición de enfoque y estuvimos visitando varios pasajes de la Biblia. Entre esos pasajes estuvimos considerando Proverbios 20, 18, donde dice El buen consejo asegura el éxito de los planes. No vayas a la guerra sin una buena estrategia. Eso dice la palabra. Repito, Proverbios 20, 18 dice El buen consejo asegura el éxito de los planes. No vayas a la guerra sin una buena estrategia. En esa primera impartición aprendimos además que, número uno, cuando decidimos vivir basados en prioridades, el equilibrio deja de ser posible. Estuvimos viendo cómo esta verdad es necesario que se plasme, porque a veces la gente llamada por Dios o llamada por cualquiera que sea el enfoque que tenga en una estación determinada de su vida a dedicarse más a algo que a otras cosas, dedicarse más a algo que a otras cosas, y las otras cosas a las que no se está dedicando del todo, no es que son malas, es que no son las que en esa estación tienen toda la atención de la persona por causa de lo que se ha propuesto alcanzar. Estuvimos viendo ejemplos como el de un militar que va y se encierra en una base donde lo están entrenando para la misión que ha de llevar a cabo. ¿Recuerdan eso? Y decíamos que por causa de la misión que tiene un soldado, un militar, pues tiene literalmente que desconectarse de todo lo demás y estar ahí solamente preparándose para eso. También hablábamos acerca de esos estudiantes de medicina que no solo toman cinco años de teoría, sino que también hacen un pre-internado, internado, hacen la pasantía, ¿verdad? Y hacen la residencia. Y son años de muchísimo sacrificio, pero ellos están detrás de algo. Y a menos que no decidan pagar el precio de ese algo, pues no van a tenerlo. Solamente van, eso va a ser en ellos un deseo. Un deseo. Y deseo, señores, yo siempre les he dicho a ustedes que desear no cuesta nada. De hecho, en una ocasión yo les decía que hay personas que entran a páginas de internet y ponen en una canasta que se llama lista de deseos o la canasta de deseos todo lo que ellos quieren poner ahí y eso nadie te va a cobrar a ti por tú llenar esa canasta. Tú puedes ahí poner todo lo que tú quieras, diamante, joya, pulsera, carro, casa, todo, porque al final no importa cuánto va a costar, tú solo lo deseas. Y por solo desear, no te van a cobrar. La vida no te cobra por solo desear. Ahora, por obtener todo lo que tiene valor, también tiene un alto precio que hay que pagarle. ¿Alguien dice amén? Entonces, hablábamos de que si usted no entiende que a veces en la vida no va a ser posible tener equilibrio porque lo que se tiene es enfoque, usted entonces va a tener problemas. ¿Por qué? Porque usted se va a sentir culpable, va a sentir que usted debería de estar tan equilibrado como está fulano de tal o está fulanita de tal. Lo que pasa es que ese fulano o esa fulana no necesariamente está haciendo lo que tú estás haciendo, no está persiguiendo lo que tú estás persiguiendo y repito, hay estaciones de la vida y hay vidas. Hay personas como tal que tienen una inclinación a vivir más basados en enfoque que en equilibrio. Así que, ok, entendemos que mucho de lo que se oye por ahí es hay que tener equilibrio, hay que tener equilibrio, hay que mantener a todo el mundo tranquilo, hay que cumplir con todo, hay que estar atento a todo. No siempre es posible estar atento a todo ni estar atento a todos. Hay tiempos en la vida que no es para estar atento a todo ni a todos, porque son tiempos de, ayúdeme, de enfoque. Muy bien, aprendimos la semana pasada además que lo que nos enfocamos en lograr determina cuáles han de ser nuestras prioridades. Hay cosas que son buenísimas, pero no para ti, no para ti, no para ti, por lo menos dentro de un tiempo específico. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese, tú vas a tener que ver bien qué es lo que realmente representa para ti una prioridad. Entonces, repito, lo que nos enfocamos en lograr determina cuáles han de ser nuestras prioridades. Otro de los principios que aprendimos la semana pasada fue este. Nuestras decisiones y acciones revelan a lo que estamos dando prioridad, ya sea de forma consciente o inconsciente. Esta parte es muy poderosa y me voy a tomar el permiso de volver a acentuarla en ustedes, porque me parece que hay otra cosa que hemos oído mucho por ahí que no siempre pasa como se ha oído, y voy a explicarlo. Escuché a alguien hace poco decir que si tú quieres ver cuáles son tus prioridades en la vida, o sea, cuáles son tus prioridades, que solamente tienes que darte cuenta qué tiempo tú estás pasando en cada una de las cosas que estás haciendo, y que aquello a lo que tú le estás dedicando más tiempo, esas son las cosas que tú te has propuesto que sean prioridad. Eso es así, pero quiero aclarar algo importante. Hay un problema. Diga conmigo, un problema. Y oiga cuál es el problema. El problema es que en este tiempo, en esta generación, para poder ir detrás de lo que realmente tiene valor, tenemos un desafío mayor al que tuvieron pasadas generaciones. ¿Por qué? Porque ahora hay mucho más que nos distrae. Ahora hay mucho más desafío para uno poder concentrarse en una sola cosa. El mundo está tratando de llamar nuestra atención de diferentes formas. De hecho, a veces, usted puede estar concentrado, escribiendo algo, haciendo una tarea, haciendo un trabajo, y es raro si tú no tomas el teléfono por lo menos cinco o seis veces. ¿Por qué? Porque toda esta modernidad lo que ha puesto es un desafío al nivel de concentración que nosotros tenemos. Ha puesto un reto a nuestro enfoque. ¿Alguien lo entiende? Entonces, en esa dirección le tengo que decir algo. No siempre aquello a lo que tú le estás dedicando más tiempo es lo que tú quisieras dedicarle más tiempo. Ah, me voy a explicar. Hay gente que ahora no le cabe decir, ¿tú quieres saber cuáles son las prioridades de tu vida? Ah, perfecto. Mira aquello a lo que tú le estás dedicando más tiempo. Eso es así en parte, pero repito, no es que ellos siempre quieren que esa sea su prioridad. A veces, si es por tiempo dedicado, es verdad, le están dedicando más tiempo a eso, pero no es que ellos quieren. Eso no es lo que ellos quieren. Ahí hay un fallo y el fallo se llama falta de dominio propio. Para usted simplemente decir, yo reconozco que tengo un problema de distracción, entonces yo lo que voy a hacer es que cada vez que vaya a desarrollar un mensaje, o a leer la Biblia, o a leer un libro, o a hacer una tarea, o a desarrollar un informe de trabajo, yo voy a apagar el celular. Y como sé que en la computadora, si usted tiene una computadora, no tengo WhatsApp, quizás usted no lo tenga, usted hágase su diligencia de usted mismo llevarse a un nivel de concentración mayor que el que puede estar teniendo actualmente. Estoy hablando de cosas muy prácticas, pero créame que esto representa para muchos un gran problema. Porque por causa de todo eso, hay gente que no está siendo eficiente. Y le voy a decir algo, si usted tiene en su teléfono algunas aplicaciones que cuando usted está enfocado en cosas que vale la pena enfocar, le distraen, póngalas todas, quítele, desactivele el internet por unidad a las aplicaciones. Eso se logra, porque hay dentro del teléfono algo que se llama red celular, y ahí te dan todas las aplicaciones. Tú puedes entrar ahí y desactivarle el internet, por ejemplo, a WhatsApp, desactivar el internet a Instagram, por ejemplo, desactivar el internet a TikTok y no desactivas el internet del teléfono como tal, pero sí de lo que más te distrae. A ver, lo que tengo que decir en esto es que tú tienes que ver qué funciona para ti. Que tú vas a tener que crear una estrategia, diga conmigo estrategia, estrategia, un plan, un plan, estrategia para hacer que el tiempo, que es el recurso más valioso que tú tienes, pueda ser eficientizado. Y lo voy a volver a decir, da mucha pena ver cómo hay gente que no se sabe controlar. Tienen que irse a dormir, pero se van con el teléfono. Luego de que se acuestan, tienen que descansar, tienes que descansar. Pero tú no descansas bien, porque te preocupa que sonó la notificación, a ver quién te escribió, qué correo llegó. Mira, necesitas poner raya, necesitas estar lúcido cuando amanece el día para poder orar, para poder leer, para poder trabajar, para poder dar lo mejor de ti en lo que haces. ¿Alguien dice amén? Entonces, vuelvo al punto, nuestras decisiones y acciones revelan a lo que estamos dando prioridad. ya sea de forma consciente, por eso fue que lo puse, de forma consciente o de forma inconsciente. De forma consciente o de forma inconsciente. Mire, hay gente que cuando le mandan el informe semanal de cuánto tiempo pasa en pantalla, no es nada, yo no lo estoy, acuérdese que aquí lo que estamos es identificando las grietas y viendo dónde hay topos en tu vida para ayudarte a sacarlos, a eliminarlos, para que tú puedas crecer y ser todo lo que Dios espera que tú seas. Entonces, aquí no estoy acusando ni que usted se sienta culpable, no, estoy tratando de ayudarte a entender que yo misma tengo muchos desafíos en esa dirección y lo que quizás me ha funcionado a mí es lo que yo te vengo a traer a ti con mucha humildad y te vengo a decir, es posible tener una vida enfocada y para tú poder llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas, si tú no te aplicas a ti la regla del enfoque, es posible que tú no pases de donde estás, tú vas a seguir en el trabajo, en la escuela, allí, acá, pero es que se terminó el tiempo de ser ordinarios para pasar a ser extraordinarios para la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén, gloria a Dios. Entonces, en esa misma dirección la semana pasada también aprendimos que según la meta que tenemos debe ser la manera como invertimos los recursos que poseemos y como establecemos las relaciones que tenemos. Usted, mire, de verdad le digo, según la meta así mismo es la inversión de recursos. Dígame cuál es el recurso más valioso que tenemos. El tiempo. El tiempo. Según la meta yo invierto mi tiempo. Por ejemplo, mire, mi meta es yo poder ser efectiva para Dios cada una de las veces que Él me permite predicar su palabra. Eso es una meta que yo tengo personal. Ahora bien, esa meta tiene un precio que hay que pagarle. Por ejemplo, ¿qué precio? Que cada vez que yo voy a predicar tengo que por lo menos durar un par de horas preparando lo que voy a exponer. ¿Por qué? Porque si lo que yo quiero es ser efectiva, entonces, yo lo que estoy diciendo es quiero poder dejar en cada oportunidad el mensaje preciso que Dios quiere llevar a su iglesia. Para eso hay que invertir tiempo. Pero además de que hay que invertir tiempo, hay que vivir conectado a la fuente que da el mensaje. Eso tiene un precio que pagar. Mucha gente cree que quiere ciertas cosas. Y de hecho, sí las quiere. Ellos las quieren. Lo que ellos no quieren es pagar el precio que se requiere para tenerlo. Y te voy a decir algo. Hay cosas que se ven muy bien. Tu jefe se ve bien en la oficina donde está. Lo que tú no sabes es que para estar ahí tuvo que pagar un precio. El que tú ves que tiene algo que tú dices, wow, yo quisiera tenerlo, más que tú enfocarte en lo que tiene, enfócate en lo que le costó tenerlo. Adiós. Enfóquese en el precio, no en el resultado. Cuando usted se enfoca en precio, los resultados van a venir solos. Ay, Dios. Pero cuando usted se enfoca en resultado, puede que usted se decepcione a usted mismo porque se dé cuenta que, como vamos a ver más adelante, lo que usted está deseando no necesariamente está determinado o decidido a pagar por ello. ¿Alguien dice amén? Entonces, según la meta que tenemos, debe ser la manera como invertimos nuestros recursos y también como nos relacionamos con los demás. Perdóneme, mire, vamos a orar por todo el mundo, vamos a amar a todo el mundo, pero si usted es una persona que ha decidido crecer, usted tiene que saber que hay gente que lejos de ayudarte a crecer, te van a servir de tropiezo. Y repito, ámalos, ora por ellos, dales un consejo si lo necesitan, pero que ellos siempre anden contigo. Si tú puedes ayudarlos a crecer y a cambiar de perspectiva de vida, anda con ellos. Pero si el precio de tú tenerlos a ellos cerca es que ellos te quieran hundir, te quieran llevar a ser lo que ellos son, personas que no se mueven hacia nada, que todo lo que tiene que ver con crecimiento y avance lo critican, entonces tú vas a tener que ver bien en qué es lo que tú vas a hacer, porque de acuerdo a la meta son las relaciones. Tú tienes que andar con gente que te inspire, con gente que te empuje, con gente que incluso cuando tú medio te desenfoques, te digan ¿qué te pasa? Acuérdate de la meta, levántate, recibe fuerzas, acuérdate de la meta. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén aquí? También aludiendo a lo pasado de la semana pasada perdóname, que es que yo siento como que estos puntos no se podían quedar fuera. Hay exactamente tres puntos más que quiero para los que no estuvieron como que usted ve, lo reciba ahora, porque son básicos. Hay propuestas, oportunidades y recursos que aunque sean buenos para otros, tú vas a tener que rechazarlos. Entonces ahí van a venir algunos y te van a decir tú si eres pariguayo, ay, pero tú si eres, eso era una oportunidad, es que hay que ver para quién, una oportunidad para quién. O sea, ahora mismo hay gente aquí que si le vienen y le dicen, no, mira, tome este trabajo y este trabajo es para Santiago, por decir algo, o es para Punta Cana, o es para Puerto Rico, o es para México, tome este trabajo. Las cosas en la vida de una persona enfocada no puede venir cualquiera a moverla y que tome este trabajo porque hay gente que no tiene rumbo ni sabe, no tiene, no tiene norte. Entonces como no tiene norte para ellos cualquier cosa está bien. Por favor, escúcheme, para una persona que no sabe a dónde va cualquier camino es correcto. Pero cuando usted es una persona definida que Dios le trazó una ruta, que usted sabe que Dios a usted lo tiene en un lugar desarrollando un proyecto, una misión, le pueden dar muchísimas cosas y a usted no lo van a mover así. ¿Por qué? Porque eso puede ser oportunidad para otro pero no para usted en la estación. Ay Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todo lo que decidimos ganar también nos traerá ciertas pérdidas. Ay. Todo lo que decidimos ganar también nos va a traer ciertas pérdidas. ¿Por qué? Porque el hecho de yo no querer ese trabajo en México, un ejemplo, que amo mis hermanos mexicanos, o no quererlo en Argentina, o no quererlo en Uruguay, no lo quiero y es verdad, es un trabajo allá, es una experiencia y es una experiencia bellísima, por ejemplo, de conocer hermanos nuevos, gente nueva, cultura nueva, eso es una experiencia hermosa. Lo que pasa es que según la lista de mis valores ahora, no es que está mal, es que no es para mí, no es que está mal, es que no es mi prioridad. Hasta que usted no tiene ese nivel de definición, usted va a ser una persona inestable, porque la vida siempre te va a traer oportunidades, solamente no te va a traer problemas ni situaciones difíciles, no te va a traer oportunidades y tú vas a tener que aprender que hay oportunidades que son buenas que si tú las recibes para ti son una trampa. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque lo bueno te movió de lo mejor. No donde tú ganabas más, por favor, discúlpame, yo no te estoy hablando de ganar más, yo te estoy hablando de propósito, porque hay cosas que no tienen que ver con dinero, tienen que ver con propósito. ¿Alguien está aquí? Amén. Dígame si usted puede decirle al que le queda al lado, abróchate el cinturón que Dios te va a hablar hoy. Filipenses 3, 7 al 9, Cristina. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Eso es un enfoque demasiado fuerte. Ese enfoque es inquebrantable. Ayer, en el segundo servicio, ¿recuerdan? ¿Quiénes estuvieron en el segundo servicio? Yo les hablé a ustedes de un libro. ¿Recuerdan el libro? En ese libro el autor dice que en un momento determinado su papá le dijo ¿qué yo tengo que hacer para que tú abandones la fe? Pídeme lo que tú quieras, que lo que tú me digas yo lo voy a hacer por ti para que simplemente tú abandones a ese Cristo que tú dices ahora que es tu mundo entero. Y Él le da una respuesta al papá y le dice papá, si tú quieres mátame. Oiga, ¿qué nivel? Le dice al papá mira papá yo te amo pero te voy a decir una cosa, tú tendrías que matarme a mí para yo dejar de hablar de este Cristo. O sea, yo en otra palabra la única manera como yo me callo es si me muero. Esto no es que tú me vas a dar ni que yo te quiero no, no, no déjame aclararte lo que pasa. Yo rompí la reversa. Yo no tengo vuelta atrás Él llegó a mi vida me cambió para siempre yo no vuelvo atrás pero hay personas que al no estar tan definidos señores están experimentando en la iglesia y el fallo no lo tiene ni Cristo ni la sangre de Cristo ni la iglesia lo tiene el que anda por el mundo dando tumbos a ver dónde dónde a ver si lo que está ahí es lo que yo ando buscando según lo que yo quiero aquí no llegamos así aquí llegamos porque el Señor nos trajo y porque cuando nos trae nos trae para que comencemos a caminar según el plan de Él para nosotros que estuvo escrito desde antes de nosotros llegar a la tierra ¿alguien dice amén? El precio de la torre debe ser considerado antes que los cimientos sean colocados ¿qué me va a costar? Dios mío que yo amo dar esta clase porque es que yo de verdad siento que es tan necesario creo que definitivamente en la iglesia es necesario hablar de esto mucha gente está mal interpretando lo que es la fe escuche la fe dice Hebreos 11.1 es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve señores la fe es un pilar de nuestra vida cristiana pero hay cosas que no vienen por la fe vienen por el compromiso vienen por la determinación vienen por usted decidir perseguir lo que Dios ha dicho de usted y si usted se siente en una silla decir yo tengo fe de que me voy a convertir en una persona sabia pero usted no lee usted no estudia la biblia usted no quiere hacer nada con su vida usted no quiere aprender nada pero usted está lleno de fe ay Dios mío ayúdame por favor si ese es el aplauso vamos por ejemplo hay personas que no trabajan que no dan un golpe no trabajan porque porque ellos entienden que por la fe es que ellos van a vivir y le voy a decir algo eso no es bíblico a menos que a usted Dios no le haya dicho te llamo a dedicarte completamente a mi obra y cuando es así usted no anda dando lástima a usted lo patrocina el cielo y el que lo llamó a dedicarse completamente a la obra él alguien dice amén él le va a proveer pero yo no creo escúcheme y lo digo con mucha responsabilidad que cuando Dios te llama a ti a dedicarte completamente a él y que tú también vas a tener que andar pidiéndole a la gente que te dé no va a pasar te voy a decir por qué no va a pasar porque no eres tú el que te llamaste a ti te llamaron y el que llama es responsable de aquel a quien llama ay Dios si ese es el aplauso déselo mejor al Señor mire en la clase de hoy vamos a aprender algo muy valioso no en este punto en otro que viene más adelante pero le voy a adelantar algo hay gente que debería de ser mucho más productiva de lo que es repito hay llamados que son 100% dedicados a la obra nada más pero hay gente llamada y usada poderosamente por Dios que también Dios la usa desarrollando planes y proyectos de negocios ah no que yo no porque yo lo mío el ministerio y como vamos a patrocinar el ministerio adorale que el vive usted tiene que ser el primer proveedor según lo que el Señor le permita de lo que el Señor le pone a hacer a usted usted sabía que es una bendición cuando usted puede ser un instrumento de Dios en lo espiritual pero también una bendición para el reino en lo que se necesita para ponerlo a avanzar ay Dios ay Dios déjeme aclararle algo nosotros aquí estamos llenos de fe en esta iglesia ¿cuántos saben que es así? pero con todo y tener fe la renta hay que pagarla usted me está entendiendo aquí mire aquí todo el mundo por lo menos la mayoría yo espero que estemos claro de que la fe es algo que nosotros no podemos dejar de tener sin embargo la luz hay que pagarla los gastos fijos hay que pagarlo en tu casa tú estás llena de fe y tú estás lleno de fe pero cuando se vacía la nevera y los muchachitos te dicen no hay leche no hay pan hay que comprar pamper hay que pagar el colegio dime dime y repito por favor escúchame aun cuando tú tienes algo que a ver se llama responsabilidad y tú estás haciendo todo lo que tú puedes con tu trabajo con lo que tú entiendes que Dios te mandó a emprender perdóname van a llegar tiempos de escasez y es ahí entonces que la fe la usamos ahí sí legalmente porque ahí no es vagancia ahí no es vagancia forrada de fe no 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 ahí es que yo soy una persona que me esfuerzo que me comprometo con mi familia y perdí el trabajo o el negocio bajó y en este mes luego de yo serle fiel a Dios y cumplir siempre con todo estoy bajo ataque financiero entonces ahí la fe es una carta a tu favor porque porque no estamos hablando de un vago ahí se me fueron 20 de este discipulado no estamos hablando de vagos estamos hablando de gente que honra a Dios que hace lo que tiene que hacer y cuando las cosas se le trancan entonces usa la fe ay Dios en años atrás la gente ni estudiaba ni estudiaba ni estudiaba y hoy en día usted ve muchísimos evangelistas poderosos que no saben bien ni hablar que vamos a hacer con ellos lo vamos a ayudar desde ya lo vamos a ayudar a muchos lo estamos nivelando lo estamos mandando a hacer curso de nivelación lo estamos mandando a aprender a hablar mejor nadie en las redes ni aquí me diga no hay que hablar bien para predicar mire le voy a decir dígale al que le queda al lado se rompen los límites aquí hoy hay gente que no me quiere decir amén ni gloria pero está bien a ver hay limitaciones que te la pones tú y voy a volver a decirlo yo estoy en pro de que si usted dejó su bachiller por mitad termínelo de que si usted entiende que usted es un ministro o una ministra llamada por Dios a predicar el evangelio en las naciones pero usted puede ahora mismo hacer una carrera por internet hágala y si la carrera le suma al ministerio mejor todavía Dios se merece gente preparada Dios quiere chamaraba Dios quiere usar gente preparada vamos a dejar ese sistema mediocre perdóneme pero Dios quiere gente preparada que los adoradores que cantan en las iglesias entonen que afinen que lo hagan bien para el Señor dice la Biblia canten al Señor y háganlo bien ay háganlo bien no porque yo lo hago para la gloria de Dios quien le dijo a usted ay Dios mío ay Dios mío hay gente que no sabe hacer las cosas que está haciendo y déjeme decirle con respeto por favor escúcheme que se lo digo con mi corazón yo lo que quiero es inspirarte y ayudarte a entender que tú decir bueno yo sé que no canto bien pero yo canto para la gloria de Dios Dios recibe más gloria en lo que tú haces bien te voy a decir algo y lo digo con respeto escúchame bien nunca tomes algo donde tú no eres fuerte para traérselo a Dios como la ofrenda de tu prioridad porque el diseñador diseña de acuerdo a lo que espera recibir de lo que creó amén escúcheme hay dones hay dones que son primarios y hay dones que son secundarios por ejemplo hay personas que tienen un don primario de comunicar ese es su don primario que cantan ellos entonan pero no es el don primario entonces por eso que ustedes son predicadores que cantan pero son predicadores que cantan no son cantantes que predican porque entendieron el don primario entiéndalo don primario entonces usted tiene que identificar cuál es su don primario el más fuerte que usted tiene pulase ahí invierta ahí crezca ahí desarrollese ahí brilla ahí explote lo que usted puede explotar para Dios ahí yo creo que Dios levanta un pueblo capaz de pararse frente a gobiernos a predicar que te puedan invitar a palacios quien va a predicar el predicador fulano de tal evangélico si pero tú crees si tiene que oírlo gente como Miles Monroe que aconsejaba presidentes ah no que yo tengo la unción perfecto la unción es lo primero escúcheme escúcheme el llamado de Dios es lo primero si tú no lo tienes no hay universidad en la tierra que te lo pueda dar el llamado la unción es lo primero ahora lo que pasa es que hay que llevar esto desde donde tú lo recibes de Dios hasta donde tú por diligencia con lo que Dios te entrega eres capaz de ponerlo a producir entonces dice Lucas 1428 Cristina porque quien de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla no sea que después de haberla pues de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no pueda terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él a ver que es lo que están construyendo ahí cuál es la intención de construir que perdóname una torre construir una torre no es lo mismo que construir una choza no es lo mismo y lo voy a volver a decir no quiera construir torre pagando el precio de choza vuélvelo a leer Cristina porque quien de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla no sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no pueda terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él tres cosas que tenemos que ver en este pasaje lo que el que quiere edificar va a querer tener no es cualquier cosa es una torre y de acuerdo a lo que tú quieres alcanzar va a ser el precio que vas a tener que pagar eso es número uno número dos dice te va a costar gente que no te va a entender tú ni me llama ya tú no me buscas ya tú te olvidaste de mí familia que no entienden lo que tú estás haciendo gente que literalmente en vez de apoyarte te va a hacer la guerra te la va a hacer todo eso es costo que tú tienes que calcular y tú no puedes ahorita poner benvito tú te edificando una torre cada vez que el diablo te quiere hacer mirar al que dice que tú no vas a terminar tú lo que tienes que ponerte a mirar el diseño terminado que está dentro de ti tú estás edificando una torre o sea los costos cálculalo bien te lo voy a decir otra vez calcula bien los costos vamos iglesia no es lo mismo ser un cristiano de eventos que ser uno de procesos mientras mucha gente duerme está orando mientras usted está viendo cualquier cosa por ahí él está leyendo Biblia hablando con el Espíritu Santo pero cuando lo vemos en acción wow como Dios usa ese siervo pregúntale acércate y pregúntale cuando a Katherine Kutman le preguntaron dime cuál es el precio que tú pagas por la unción alguien dirá es Dios pero es Dios es que aquí no estamos diciendo que no sea Dios porque ya yo sé la mente de mucha gente que a veces oye cosas como esta pero eso es Dios pero claro que es Dios pero que nos le va a costar todo no soy yo es la Biblia que dice el que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque le va a costar todo la respuesta la respuesta de Katherine Kutman fue a mí me ha costado todo Dios me lo pidió lo que hay que ver si tú estás definitivamente dispuesto a pagar los costos de la torre que tú quieres levantar y me voy a salir un poquito de lo que tiene que ver con el tema exactamente de lo ministerial porque aquí hay empresarios aquí hay empresarios aquí hay personas personas dedicadas a su profesión y cualquiera que sea en el área a la que tú te dediques ya sea que tú seas un empresario o una persona dedicada a tu profesión técnica o a nivel universitario en cualquier cosa que tú te quieras destacar hay un precio que vas a tener que pagar no es lo mismo ser uno más que ser la persona que la gente busca es más le voy a decir algo nadie puede sentirse víctima cuando tiene un concepto claro de lo que tiene y le voy a decir porque aquí todos ustedes tienen algo que yo no tengo todos ustedes ustedes todos sin excepción de nadie tiene algo que deberían de usarlo para ministrar al resto porque cada uno tiene algo de parte de Dios que puede usar para servirlo en su generación espérese denme un segundo escuché esto escuché a un gran hombre de Dios el otro día hablando esto me impactó se lo comenté a mi esposo y le decía a mi esposo y a Ana que estuvimos hace unos días de viaje juntos le decía wow escuché esto mientras venía en el avión y de verdad que esto a mí me impactó mucho ese predicador decía mira la mesa de la grandeza en el mundo está ahí y hay una silla para ti para que tú te sientes ahí en esa mesa de la grandeza él decía lo único es que en esa mesa de la grandeza para que tu vida pueda ser relevante para la gloria de Dios tú no vienes a servirte tú vienes a traer entonces que es lo que tú vienes a traer lo mejor que tú tienes en ti ah vamos lo mejor que Dios puso en ti ponlo en un plato y sírveselo a tu generación que cuando en la mesa se vea que fue lo que tú viniste a traer van a decirte no te pares de esa silla ese lugar en esta mesa está reservado para ti pero que tenemos en esta generación gente que se quiere servir de todo el mundo sírvanme y quiero recompensa sírvanme y denme un premio sírvanme y háganme famoso sírvanme y que me aplaudan la gente no aplaude cosa que no merecen aplauso es más te voy a decir algo la gente ni siquiera está por seguir gente que no le aporta nada si tú crees que a ti te están siguiendo porque tú eres lindo te tengo que decir que no que la única razón por la que hay dos o tres gente que te siguen no sé cuántas sean es porque lo que tú aportas a ellos les edifica ellos dicen es que vale la pena yo recibir lo que este instrumento de Dios está poniendo en mí y te voy a decir algo más dígale a su hermano abróchate el cinturón ahora mismo es difícil para un dueño de una empresa dejar ir un empleado que no es cualquier cosa cuando dicen esos empleados me voy los jefes dicen un momento espérate espérate para donde que tú vas no que me ofrecieron que te están ofreciendo si o no Edgar que te ofrecen porque yo no te puedo perder hay otro que van a poner la renuncia cuando es que para que te vayas rápido porque porque mire lo que pasa cuando usted no lo extrañan en los sitios porque es su aporte lo siento yo lo siento ah no que no me tienen que extrañar porque yo dejé muchísima gente ahí eso aplica en algunos cuadros deja un legado entrena vacíate en la gente ahora cuando la gente lo que quiere es que tú te vayas rápido a mí me preocupa yo quiero que a ti te salgan a buscar yo quiero que la gente diga es que no es que yo no puedo perder a ese fulano déjate de estar queriendo estrella cuando tú no estás en la disposición de pagar el precio por tenerla Dios escúcheme Dios no es mediocre Dios es excelencia absoluta total si usted lo quiere ver vaya a Génesis y vio Dios que lo que hizo era bueno y todo lo que crea bueno y todo lo que hace bueno los hijos de Dios tienen que parecerse a su papá y si usted lo crea ahora si dele fuerte ese aplauso al Señor alguien dice amén wow vamos adelante ponga ahí cómo saber si tenemos un enfoque correcto hay tres preguntas importantes para que usted se responda a si usted tiene o no un enfoque correcto primera pregunta de dónde procede tu enfoque cómo así pastora qué fue lo que a ti te hizo enfocarte en eso hay gente que se están enfocando en lo que se están enfocando porque vieron porque vieron a otro haciendo lo que ellos están haciendo por favor escúchame está bien que el don del otro te inspire pero no necesariamente te tiene que direccionar hay cosas que por el hecho de que te inspiran no necesariamente tienen que cambiarte el curso de la vida tienes que ver si lo que te está inspirando es exactamente lo que Dios quiere que tú persigas porque no todo lo que te inspira es algo que tú tienes que perseguir si ahora bien en ese mismo punto si hay cosas que cuando te inspiran activan lo que se tiene que activar dentro de ti entonces el punto sería o la pregunta sería cómo yo sé cuando lo que me inspira solamente me inspira o si porque me inspira me está de alguna manera invitando a yo emprender esa ruta alguien me ayuda cómo lo sabríamos cuál sería el modo de saberlo alguien me ayuda cómo yo sé si lo que estoy recibiendo como inspiración es algo que solo debo decir wow gloria a Dios por esa manera tan linda como Dios está haciendo tal o cual cosa con él o con ella o decir wow eso que Dios está haciendo con él o con ella es lo que yo también siento que Dios me está invitando a mí a hacer cuál sería la manera de yo diferenciar cuál estas dos les ayudo si yo tengo contacto con una persona importante de la que hablamos aquí ayer en los dos servicios eso no va a ser un problema porque yo voy a tener una reunión con él y él se llama Espíritu Santo y yo le voy a decir amigo me siento muy inspirada por lo que estoy viendo que tú estás haciendo allá con fulano o fulana de tal amigo eso está dentro de tu agenda para mí tú puedes por favor revisar en lo profundo de Dios se acuerdan que dice la Biblia que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios revisa en lo profundo de Dios a ver si eso que me está inspirando es también parte de lo que yo debería estar haciendo no hagas nada que no cuente con el respaldo de Dios no te involucres en algo que primero no hayas puesto a Dios delante por favor no te mudes a un lugar por tu propia cuenta por favor no comience cosa por ti mismo deja que Dios sea parte de lo que tú estás haciendo alguien dice amén entonces número uno cómo saber si tenemos un enfoque correcto que es lo número uno de dónde procede Dios ayúdame hay gente que está haciendo cosas y es para demostrarle a otro que están equivocados por ejemplo alguien dijo de ellos tú no vas a tú no vas a llegar a hacer nada en la vida por causa de esa palabra ellos están rompiendo brazos para que para demostrar como dicen por ahí para tapar bocas verdad y que esa persona que dijo tú no vas a llegar a hacer nada en tu vida vea que sí que yo lograron no me malinterprete con lo que te voy a decir pero tienes que tener cuidado de no caer en esa trampa porque esa es una trampa escúchame bien lo que te voy a decir lo que tú hagas hazlo para la gloria de Dios hazlo para honrar a Dios siempre va a haber gente a la que tú no vas a poder satisfacer nunca dejes que la provocación de alguien sea el motor que te empuje esa nunca va a ser una razón correcta repito que la provocación de alguien que lo que alguien dice para lastimarte nunca sea la prioridad por la que tú te estás tratando de mover porque es ahí donde caemos en la trampa de hacer cosas correctas pero por razones incorrectas amén entonces necesitamos saber de dónde procede tu enfoque también necesitamos saber qué resultados trae son resultados que solamente te benefician a ti o benefician a los demás todo lo que tú haces y todo lo que yo hago debería de poner un beneficio en los demás no solamente en ti porque de ser así es un enfoque egoísta lo otro es cómo está siendo honrado Dios en esto que estoy haciendo cuál es la honra que Dios se lleva en lo que yo estoy haciendo entonces identifico de dónde procede mi enfoque qué resultado trae cuál es la honra que Dios recibe con esto y veo que cuando le identifico la fuente viene realmente de un sentido correcto de querer crecer y dar gloria a Dios con mi crecimiento bien si veo que el resultado no sólo es bueno para mí sino para los demás bien si veo que le está dando honra a Dios con lo que estoy haciendo el enfoque entonces es como correcto ahora vamos a ver el tema de esta noche y yo quiero que usted le diga su hermano te dije que te agarre ahora mismo el tema de hoy que es prácticamente a ver se desprende de lo anterior porque esta serie no edique que una semana vamos a ver una cosa y la otra otra no señores hasta que no agotemos del todo una estrategia según lo que Dios nos está permitiendo ver no hemos terminado de hablar de eso así que hoy si terminamos con la del enfoque pero luego de ver la parte última que nos falta que es principales enemigos de nuestro enfoque ¿cuál es el tema? principales enemigos de nuestro enfoque todo el mundo atento número uno hay tres yo solo voy a hablar de tres el primero de esos enemigos es este la falta de fundamento correcto ese es el primero de los enemigos para garantizar la sostenibilidad y la altura de cualquier cosa que edificamos debemos tener el fundamento indicado las edificaciones pueden variar según el uso que se les haya de dar pero ninguna cosa edificada es segura si no cuenta con los debidos cimientos ay Dios es decir que de acuerdo al uso puede ser un hospital o puede ser un edificio residencial pero tanto el hospital como la escuela o el edificio residencial tienen que tener algo en común que es una buena edificación sobre cimientos firmes para asegurar la sostenibilidad y la altura de lo que se va a edificar entonces repito el primer enemigo es ir tan rápido que no nos importe el fundamento porque estamos muy desesperados por la altura y lo voy a decir con mucho respeto usted es un nuevo predicador un nuevo adorador que Dios está levantando un nuevo empresario un nuevo pastor un nuevo emprendedor por favor escúchame nunca nunca vayas tan rápido hacia la altura que te olvides de la solidez del fundamento por favor escúchame más importante que la altura que lo que celebran de ti es lo que sostiene eso que se ve y quiero decirte algo y lo voy a decir con mucho cuidado hoy en día tenemos muchos ministros en el mundo que andan mira así pero muy pocas veces se sientan en una iglesia a recibir formación a ser trabajado desde la raíz porque tienen el don tienen la agenda tienen la gracia todo eso lo tienen lo que no tienen es como enfrentar los desafíos que viene con eso por falta de fundamento mire le voy a decir algo yo escuché al señor Bonilla que me dio un testimonio de Puerto Rico de unos jóvenes ministros adoradores que se estaban levantando allá y él me decía mi amor esos muchachos arrancaron con una gloria que la agenda se la llenaron para un año entero literal le llenaron la agenda a unos muchachitos comenzando a ministrar en adoración y el pastor lo llamó y le dijo vengan acá se me sientan ahí quiero que ustedes escuchen lo que le voy a decir ustedes no me van a andar así ustedes necesitan más fundamento quiero que me le bajen a esa agenda y que ustedes tengan aquí un tiempo fijo para ustedes venir a recibir y luego de que ustedes tengan buenas zapatas entonces ustedes se van y siguen ministrando su don ¿qué está pasando con esto? ¿qué está pasando con esto? que como hay tanta gente está ahora mismo activo el espíritu de celebridad ahora ya no es ministerio ahora es celebridades Señor reprende ese espíritu en la casa de Dios porque esto no se trata de celebridades esto se trata de hacer que el nombre que sobre todo nombre brille en el nombre de Jesús entonces lo que pasa es escúchale le voy a decir si uno de esos que Dios está levantando que ve todo estos muchachos que ya Dios tiene posicionado como todos los que sabemos que Dios está levantando y dice no es que yo quiero eso que Dios me dijo que por ahí perfecto bien pero tiene un pastor responsable que le dice mi hijo déjame por lo menos enseñarte la Biblia déjame darte fundamento para que cuando tú salgas al mundo eso que tú vas a enfrentar no te trague si no es una persona con sentido correcto de hijo va a decir me quieren estancar mi ministerio se me fueron 10 eso es que se le metió al pastor el espíritu de Saúl a veces no es que se le metió el espíritu de Saúl a veces que a ti te falta ser como David si usted quiere porque es así amén escuche bien prepárese que fue lo que yo dije prepárese lea la Biblia si usted es un adorador lea la Biblia antes de ir a recibir aplausos lea la Biblia ore ore ayune busque el rostro de Dios llénese pastores vamos a orar vamos a consagrarnos vamos a hacer que en cada una de las reuniones que hay en la congregación se sienta que está Dios ahí vamos a invitar al Espíritu Santo a que sea el protagonista de cada una de nuestras reuniones alguien puede dar gloria al Señor en esta noche amén entonces cuál es el primer enemigo del enfoque cuál ajá en cuanto a las edificaciones de la vida existen sólo dos tipos de fundamento ¿cuántos? dos vamos a ver el primer fundamento el fundamento uno que está en Mateo 7 24 y 25 Cristina el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme piedra firme es el fundamento número uno vamos a ver el fundamento número dos ahora Mateo 7 26 pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida observemos esto en ambos fundamentos hay gente que escucha observe el fundamento uno el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre una piedra firme el fundamento dos pero el que escucha lo que yo enseño que tienen en común los dos que los dos escuchan la única diferencia es que uno escucha y hace lo que escucha y el otro también escucha pero no hace lo que escucha y perdóneme pero ayúdeme usted que es demasiado inteligente a mí me parece que para poder escuchar hay que estar donde él habla porque si yo no estoy donde él habla yo no puedo escuchar o sea que no estamos hablando de gente que está fuera de donde él habla esa gente está expuesta a lo que él habla lo que pasa es que esa gente decide a pesar de que oye lo que él habla no edificar en base a lo que él dice repito esa gente está aquí hoy aquí hoy aquí hoy lo que pasa es que no es el hermano que se sentó a tu lado ese no es ese es el del primer fundamento dígale a su hermano te felicito dile por ser de lo que edifica bien dele fuerte ese aplauso al señor alguien dice gloria a Dios con cual de estos dos fundamentos estás edificando tú todo el mundo aquí me va a decir con el uno y yo voy a decir bueno los hechos los revelan una persona que honra a Dios primero todas las cosas le vienen por añadidura no soy yo que lo digo dice el señor busquen el reino de Dios y su justicia primero y las demás cosas le vienen por añadidura tú el que tú ves cayéndole a otra añadidura es porque no está buscando el reino de Dios primero en cuanto sea posible mientras dependa de ustedes estén en paz con todo el mundo hagan la paz con todo ay es que yo no soy hipócrita usted es de los que edifican el segundo porque aquí no es que hipócrita usted le va a tener que enseñar su carne a someterse y decirle lo siento yo no me muevo por sentimiento yo me muevo por mandamiento alguien dice gloria a Dios diga conmigo fundamento uno wow con cual de estos fundamentos edificas tú avanzando dice para poder hacer edificaciones correctas debemos luchar por perder nuestro sentido de independencia y hacernos totalmente dependientes de Dios ay hay que ser independiente espérate un momentito vengo a derribar ese argumento en cuanto a tu fe en cuanto a tu vida en el señor es al revés a ti no te conviene ser independiente ay pastora que es lo que usted está diciendo lo que tú acabas de oír y lo voy a repetir tú debes luchar para ser dependiente no independiente pero dependiente de quien no de un hombre ni siquiera de ti es de Dios y voy a leer esto que escribí para ustedes tomando como ejemplo a Adán y a Jesús vemos como la desobediencia perdió todo por la independencia mientras que la obediencia ganó todo por la dependencia tomando como ejemplo a Adán se le dio un mandato de todo árbol del huerto vas a poder comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal y él hizo exactamente lo que el señor le dijo que no hiciera desobediencia por independencia Jesús oró en el huerto de Getsemaní y dijo padre mío si es posible que pases de mí esta copa de sufrimiento sin embargo que se haga tu voluntad no la mía Mateo 26 39 por causa de la obediencia de Cristo que trajo dependencia absoluta de su papá él ganó todo lo que el primer Adán perdió entonces oiga que oiga que que gloria oiga esta fórmula independencia desobediencia independencia desobediencia pérdida dependencia obediencia conquista ganancia como tú quieres vivir vamos a ver Cristina ayúdame por favor filipenses verdad y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre por causa del reconocimiento del valor de la obediencia Jesús dijo en Juan 15 5 el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto pero si uno de ustedes se separa de mí no podrá hacer nada el discípulo que se mantiene unido a mí al que vence al que venció por obediencia en obediencia dependiendo de mí el que dependió del Padre le garantizo que va a llevar mucho fruto pero ustedes no quieren hacer a su manera entonces les garantizo que sin mí nada van a poder hacer wow diga conmigo dependencia de Dios wow dice ahora vamos a ver Cristina proverbios 3 5 al 10 pon toda tu confianza en Dios y no en el mucho que sabes toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo no te creas muy sabio obedece a Dios y aléjate del mal así te mantendrás sano y fuerte demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante dale de lo que tienes y de todo lo que ganes así nunca te faltará ni comida ni bebida wow gloria a Dios gloria a Dios que bello proverbios 16 3 dice pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán ahora vamos al enemigo número 2 del enfoque rapidito vaya conmigo enemigo número 2 de tu enfoque la falta de determinación para no dejarnos mover por la presión ay Dios mío pero que gloria cuando la prioridad que tenemos es complacer a otros antes que a Dios seremos movidos fácilmente cuando nos importa la perspectiva que otros tienen de nosotros con relación al modo como ellos perciben nuestro avance haremos cosas que no debemos solo para que los demás no piensen que no estamos avanzando hay gente que está presionada pregúntame por qué porque a la luz de lo que a otros le parece tú no estás avanzando entonces para que ellos no crean que tú te estancado y que a ti te tienen estancado tú te involucra en cualquier cosa que haga parecer que tú estás ocupado lo único que no es lo mismo estar ocupado que ser productivo vamos a la biblia primera de samuel 13 8 al 12 cristina allí en gilgal saúl esperó a samuel siete días para que presentara las ofrendas y los sacrificios pues antes de eso no podían empezar la batalla pero al ver saúl que samuel no llegaba y que los de su ejército comenzaban a oír ordenó tráiganme los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a dios y saúl mismo presentó las ofrendas todavía no terminaba de ofrecerlas cuando samuel llegó al verlo saúl fue a saludarlo pero samuel le dijo que es lo que has hecho y saúl le respondió es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas como prometiste hacerlo por eso tuve que presentar las ofrendas para pedirle la ayuda a dios además los filisteos ya estaban listos para venir a jilgar y atacarme aquí hubo aquí hubo un problema y es que a saúl siendo rey no le tocaba ofrecer sacrificios a quien le tocaba hacerlo era a samuel no a él samuel le había dado a saúl una instrucción espérame pero a él le presionó algo que fue lo que le presionó ayúdame que la gente se le estaba yendo y él dijo espérate la gente se está yendo yo tengo que resolver esto entonces para que la gente no se siga yendo y que el asunto no se salga de control yo voy a tomar función que no me corresponde él dijo esta presión yo no la aguanto ¿cuál presión? de ver gente yéndose ay tú sabías que tu enfoque no es auténtico hasta que tú no aguantas la presión de ver gente yéndose se me fueron 10 el enfoque puro es capaz de ver gente yéndose sin moverse ¿por qué? porque yo sé lo que tengo que hacer según la instrucción que recibí y lo aclaro en este caso Samuel era la instrucción ¿cómo así? Samuel le dijo no te desesperes espérame que yo voy a llegar pero la presión de ver gente yéndose hizo que Saúl hiciera lo que él no se suponía que debía de hacer y precisamente dice la Biblia que mientras Saúl ofrecía sacrificio llegó Samuel y le dijo que lo que tú estás haciendo y él dice no que veía a la gente yéndose que los filisteos ya estaban en mis más que la cosa se estaba poniendo y tú no llegabas por eso yo tuve él dice tuve él ni siquiera dice me desesperé tuve como quien dice yo tuve que resolverlo pero lo que pasa es que hay que ver que lo que tú quieres resolver y como es que tú estás pensando resolverlo porque hay cosas que en vez de resolverla cuando nosotros tratamos de resolverla ayúdame se ponen peor se ponen peor actuar por presión hace que la cosa se ponga peor pastor entonces que es lo que usted me está predicando bueno vamos a la Biblia Jesús te lo va a predicar mejor Juan 6 65 al 69 Cristina así que dijo por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el padre no se lo concede a partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él entonces Jesús dijo a los doce también ustedes quieren irse Simón Pedro le respondió señor a quien iremos tú tienes palabra palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente a partir de entonces muchos discípulos comenzaron a irse y el pregunto ustedes se quieren ir también Pedro responde a donde a buscar a quien déjame decirte precisamente el hecho de que haya gente yéndose es que te deja ver quiénes son la gente auténtica que está cerca de ti ay si ese es el aplauso si ese es el aplauso Dios mío Padre gracias Espíritu Santo diga conmigo debo aguantar presión mira no hay una cosa más fuerte en esta tierra que una persona que sabe quién la llamó a hacer lo que está haciendo tú puedes abrir un proyecto después de tú hablar con tu amigo el Espíritu Santo Espíritu Santo abro este proyecto si ábrelo escúchame pasa un año y no hay un cliente vienen los amigos tuyos a decirte cierra eso tú sabes lo que tú vas a hacer tú le vas a decir no lo voy a cerrar es que no hay cliente no hay cliente y tú le vas a decir aquí esto no es por cliente esto es porque yo recibí alguien tiene que oírlo porque es que yo siento que alguien tiene que oírlo escúchame hay pastores que abren iglesia y la iglesia no se le llena de una vez y son pastores de Dios y Dios lo mandó a levantar la iglesia pero Dios dijo tú sabes que en el primer año a ti te van a llegar dos o tres miembros cinco o seis y voy a probar tu corazón a ver si es verdad que tú eres pastor porque si de verdad tú tienes el corazón de pastor tú me vas a tratar esos seis como si fueran seis mil es que escúchame Dios el enfoque si usted lo que está mirando resultado de que para saber si fue Dios déjeme decirle que hay momentos que no es resultado que tú vas a ver es desafío a lo que tú eres a tu llamado pero si tú mira si tú eres capaz de permanecer sin ver entonces tú te vuelves digno de confianza para que se te entregue todo lo que entonces va a venir a ti luego de seguir creyendo a pesar de que no viste alguien dice gloria a Dios y ese es el aplauso al Señor déselo bien alguien dice gloria a Dios el último el último de los enemigos de tu enfoque lo vemos anótelo este es el más a mí por lo menos me ministró demasiado y quiero ojalá que te pueda igual edificar a ti el enemigo número tres de tu enfoque antes de ver el tres quiero que me recuerdes cuál fue el uno la falta de fundamento correcto ¿verdad? y vimos que hay ¿cuántos fundamentos? dos muy bien el otro ¿cuál fue? la falta de determinación para poder aguantar la presión o no dejarnos mover por la presión ahora el tercero y el último anótalo la falta de discernimiento para saber qué debemos perseguir y qué no de la falta de discernimiento para entender qué depende de nosotros y qué no surgen las siguientes situaciones o problemáticas número uno la frustración por habernos trazado algo cuyo resultado no depende de nosotros sino de otros hay cosas que en vez de ser una meta deben ser una petición déjalo ahí por favor producción me voy a quedar aquí frustración por no habernos trazado algo cuyo resultado depende de nosotros sino que ese resultado depende de otros ¿cuál es la meta tuya en estos primeros seis meses del año? que toda mi familia se convierta tú lo único que puedes hacer por eso es tres cosas no no tres tres cosas número uno escucha cuáles número uno primero sí orar número dos dar testimonio en tu casa sí porque hay gente que están orando todos los días oran los que nos dan el testimonio a su familia para que ellos quieran ser como ellos entonces es orar y dar testimonio y lo tercero que los compromisos suyos en su casa no se descuiden porque en el momento que usted descuido su compromiso con su familia en ese mismo momento en vez de ellos querer venir a la iglesia se van a rebelar en contra de la iglesia entonces usted ahí lo que tiene que enfocarse en hacer todo lo que depende de usted pero entonces entender que no depende de usted y que depende de Dios repito hay cosas que no deben ser una meta sino que deben ser que una petición segundo en esa misma dirección nos decepcionamos cuando tenemos falta de discernimiento para saber qué perseguir y qué no por no conseguir lo que para el momento no es posible alcanzar discúlpeme pero hay gente que no está preparada para recibir lo que está pidiendo y Dios nos ama tanto que no nos da algo que no estamos listos para recibir perdónenme pero las cosas tienen peldaños aquí no hay ascensores aquí son escaleras que hay que subir y cada una tiene un peldaño y cada peldaño es una estación de aprendizaje escuche lo que pasa con alguno de nosotros que antes de pasar por la iglesia tiene otra cosa que venir antes de entrar a la universidad que se llama bachillerato hay algunos que están en séptimo grado de la fe y ya dije que quieren graduarse que van a coger unos cursos a vapor que ellos descubrieron y que por el internet que hay unos cursos en cuanto a la fe no hay curso a vapor usted va a tener que madurar crecer saber administrar lo que Dios le da porque porque el Señor escúcheme dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 4 que mientras el heredero es niño en nada difiere del que es esclavo aunque es señor de todo entonces le voy a decir algo esto es importante hay gente decepcionada porque por no conseguirlo que para el momento no le es posible alcanzar y cuando ellos ven que no se le da por un lado ellos lo arman por el otro entonces hay que comienzan a montar iglesia después de seis meses de haberse convertido o comienzan a desarrollar empresas sin primero conocer bien un negocio o quieren casarse antes de terminar de crecer no saben todavía arreglar bien la habitación y ya dije que van a casarse no que yo no no dile a tu vecino te dije que te agarre hoy si usted quiere aplauda y si no está bien usted no tiene que aplaudir está bien todo es para la gloria de Dios en esa misma dirección hay otra cosa que nos decepciona por falta del discernimiento que tenemos para proyectarnos hacia un enfoque determinado y es comparar lo que ellos son o lo que somos con lo que otros son no todos fuimos llamados a hacer lo mismo dígalo conmigo ahora trate de entender lo que usted dijo no todos fuimos llamados a hacer lo mismo y que bueno porque no se necesita que todo el mundo haga lo mismo hay tantas cosas que hay que hacer y hay gente que por enfocarse en hacer lo que otro hace no está haciendo lo que debe hacer entonces yo necesito lo que tú haces porque yo quiero que Dios me ministre con lo que tú haces tu don es importante lo que tú fuiste llamado a hacer es importante pero no todos fuimos llamados a hacer lo mismo hay personas llamadas por Dios para ejercer autoridad y dominio en esferas específicas de la sociedad ¿cuántos lo saben? ¿cuántos saben que hay gente que Dios la llamó para usarlas en palacios? yo no quiero que usted se me equivoque con eso es de verdad que hay gente que Dios la señaló para ser diputado para ser alcalde para ser presidente sí sí no me dicen amén aquí la gente y usted va a decir ¿y por qué aquí no se puede promover lo político? ¿por qué esto no es una plataforma de promover políticos? si usted entiende que usted tiene su llamado a político entonces lo que hacemos es que oramos por usted y le pedimos a Dios que la voluntad de él se cumpla en eso que usted está diciendo que es su llamado pero imagínese usted que usted quiera irse por un partido político X aquí todo el mundo no es su partido entonces ¿qué yo hago con lo que no son de su partido? tengo que hacer que ellos se sientan en familia también ¿verdad? entonces no podemos usar esto aquí para promover ningún partido ni ningún candidato de ningún tipo que se quiera lanzar ahora bien yo vuelvo al punto hay gente que Dios la señaló para llevarlos a brillar con su luz con la luz de Jesús a esos lugares que están llenos de corrupción pero el que Dios manda ahí que Dios lo manda no se contamina ni va a contaminarse va a alumbrar a los que están contaminados ahí porque va a marcar la diferencia amén alguien dice amén entonces le voy a decir algo en esa misma dirección hay que ver que es lo que te está motivando a ti para tu ser político tú sabías que hay gente que se enfocaron en ser político no es con el motivo correcto sino porque ellos entienden que hay poder que ahí ellos van a poder conseguir cosas y si eso es lo que te está llevando ahí eso es lo que tú vas a hacer cuando tú llegues ahí tratar de conseguir cosas tratar de tener acceso a cosas que tú no la tendrías de otra manera pero el que está enfocado en ser respuesta de Dios no anda pensando en eso dice yo voy pero yo voy a enaltecer el nombre de Jesús ahí yo voy a mostrarle al mundo que todavía hay gente íntegra que todavía hay gente que puede manejar poder sin contaminarse alguien dice amén mire vamos a ver un ejemplo importante en Génesis léalo conmigo 41-33 en adelante Cristina por tanto proveanse ahora faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provincia en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre el asunto pareció bien a faraón y a sus siervos y dijo faraón a sus siervos acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de Dios y dijo faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no ha entendido ni sabio como tú tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú dijo además faraón a José he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto ustedes pueden ver esto José nunca se contaminó no Dios lo usó poderosamente en algo para lo cual Dios lo había preparado y lo hizo a la manera de Dios pero además de que hay gente elegida por Dios para ejercer cargos políticos hay gente elegida por Dios para tener empresas importantes entonces le voy a decir algo hay gente que tienen la unción de ser empresarios no predicadores y hay otros que son predicadores empresarios y hay otros empresarios que predican a qué te llamó Dios vamos a ver otro ejemplo en Hechos 936 Cristina en la ciudad en la ciudad de Jope vivía una mujer llamada Tabita que significa Dorcas discípula que siempre estaba haciendo algo por los demás especialmente por los pobres en aquellos días cayó enferma y murió después de lavar su cuerpo lo colocaron en una sala del segundo piso al enterarse los discípulos de que Pedro andaba cerca de Lida enviaron a dos hombres a rogarle que fuera Jope Pedro asedió al llegar lo llevaron a la sala donde reposaba el cadáver de Dorcas al cuarto estaba lleno de viudas que lloraban mientras mostraban las túnicas y vestido que Dorcas había hecho Pedro les ordenó que salieran del cuarto y se arrodilló a orar luego se volvió hacia el cadáver levántate Tabita le ordenó inmediatamente ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó él le dio la mano la ayudó a ponerse de pie y llamó a los creyentes y a las viudas para que la vieran y cuando la noticia se esparció por el pueblo muchos creyeron en el Señor ¿qué vimos ahí? vimos que cuando lloraban a Tabita ¿qué pasó? que enseñaron ¿qué? los vestidos que ella hacía para las viudas ¿verdad? ¿qué era ella entonces? una diseñadora importante o sea que en el pueblo de Dios hay diseñadoras importantes ¡wow! empresarias costureras mujeres que se dedican a salones de belleza otras que son artistas otras que son profesionales de renombre otros que son grandes ejemplos e inspiración como hombres preparados todo eso está dentro del reino de Dios entonces no lo podemos satanizar eso es del diablo ese que es del diablo esa gente pagaron un precio y ahora viene Dios y dice tráeme todo lo que yo te permití a ti conquistar porque ahora desde donde tú lo estás haciendo yo lo voy a usar como instrumento para llevar mi mensaje a través de lo que tú haces escuche algo lea bien los evangelios la biblia dice que Jesús en ocasiones se montaba en la barca de los discípulos a predicar oiga eso que se montaba en la barca yo no sé si usted lo ve la barca es un instrumento de trabajo y él se montaba en el instrumento de trabajo para él predicar a veces Dios se quiere montar en tu instrumento de trabajo para también predicarle a la gente desde ti dele fuerte ese aplauso al Señor alguien dice amén este es el último punto y yo quiero que usted me diga si estamos preparados para oír esto si no dígame porque yo lo salto esto está fuerte es muy fuerte entonces no sé si estamos preparados hay personas llamadas por Dios para tener una dedicación completa a los asuntos del reino completa y mírelo rápido en dos minutos hay llamados de dedicación absoluta como el de Pablo y el de los discípulos de Jesús el orden debe establecerse en nuestros compromisos de familia pero los llamados deben honrarse y los miembros de la casa deberían de comprender quién es llamado en una familia para que no le pongan piedra de tropiezo porque el que le pone piedra de tropiezo a un llamado le está poniendo obstáculo al que lo llamó miren Jesús es el mejor ejemplo y pude haber buscado muchos otros pero dije déjame yo asegurarme de que esto se quede bien presentado y voy a usar a Jesús como el ejemplo Lucas 2.49 dice Jesús hablándole a sus padres respondió porque me buscaban no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre para la gente que dice que la iglesia no es importante porque a Dios se le sirve en cualquier lado le voy a decir algo la iglesia es la casa de Dios es un lugar consagrado donde a Dios se le honra donde se proyecta la voluntad de él por medio de la exposición de su mensaje donde oramos Jesús en varias ocasiones dijo la casa de mi padre mi casa será llamada casa de oración así que el lugar donde nos congregamos es importante y en Lucas 2.49 es el mismo Jesús que dice porque me buscaban no sabían que tengo que estar en la casa de quien de mi padre el cristiano tiene una vida práctica como que la tiene práctica una vida práctica con la que puede honrar a Dios y con la que puede servirle claro que si puede honrarlo en la universidad en el trabajo puede honrarlo en la comunidad donde vive pero hay gente diga conmigo que fueron llamadas a tener una dedicación completa en los asuntos de Dios mire Mateo 12.46 Cristina que dice mientras él aún hablaba la gente he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo uno he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar respondiendo él al que le decía esto dijo quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y hermana y madre alguien dirá bueno lo que pasa es que no se puede estar casado para uno andar dedicándose todo el tiempo a Dios si se puede lo que tiene que hacer el cónyuge es entender el llamado que tiene esa pareja que Dios te dio y como así pastora bueno Pedro no era soltero Pedro tenía esposa y de donde no es la esposa que vemos es que vemos que dice la Biblia que Jesús sanó a la suegra y la suegra se tienen cuando hay esposa no se puede tener una suegra si no usted no quiere suegra no tengo una esposa no yo no quiero suegra porque tampoco no va a tener una esposa suegro suegra es igual a esposa entonces Pedro tenía su esposa porque tenía una suegra y Jesús sanó a quien pero Pedro andaba para arriba y para abajo con quien que Dios le dé a la gente de tu casa si tú tienes un llamado a tiempo completo el entendimiento que necesitan para que no te sean de tropiezo ay Dios si usted tiene una persona dedicada en su casa a las cosas de Dios dele gloria a Dios que no está en la delincuencia que no está haciendo lo incorrecto que no está allá afuera que no es uno por lo que tú tienes que vivir ayunando llorando para que Dios lo traiga ya llegó ya está aquí ahora no le pongas tropiezo tener un enfoque correcto iglesia en conclusión es hacer lo que sea que Dios te haya llamado a hacer ya sea empresario estudiante artista cantante político ministro predicador pastor adorador lo que sea para la gloria de Dios porque por él y para él vivimos a él sea toda la gloria en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo de Dios ponte de pie iglesia vamos a orar gloria a Dios aleluya wow yo siento la presencia de mi padre aquí cuántos se sienten como que el señor está en medio nuestro en esta noche sabes yo quiero hacer una oración por ti si me permite quiero pedirte un favor importante todo el que necesita que Dios le ayude a enfocarse mejor en todo lo que está haciendo levante la mano ahora quiero orar especialmente por ti en esta noche quizás ya tú estás haciendo algo muy importante y muy valioso para Dios pero quizás te falta fuerzas para seguir haciéndolo mejor cada día o quizás necesitas más enfoque para que cuando llegan esos desafíos que quieren sacudir o que quieren mover lo que tú estás haciendo que tú puedas permanecer firme yo quiero orar por ti o quizás sea uno que verdad ahora mismo está pidiéndole a Dios que te direccione para poder entender hacia dónde debes de moverte sea cual sea la situación déjame orar por ti yo quiero que el ministerio me ayude por favor gloria a Dios vamos a orar espíritu santo de Dios gracias por hablarnos en esta noche señor de verdad te decimos de verdad amamos tu presencia amamos tu consejo nosotros aquí te amamos Dios tú eres lo más importante para nosotros señor y nuestra prioridad es honrarte con nuestra vida por eso te pido ahora que todo lo que está desalineado de acuerdo a tu voluntad para nosotros tú lo alíneas en el nombre poderoso de Jesús señor que nos hagas ver como tú quieres y esperas que nosotros veamos que nos hagas entender como tú quieres que entendamos Dios padre danos la firmeza de espíritu para poder resistir cualquier presión ya sea interna o externa de modo que podamos darte buena cuenta de lo que tú nos has puesto en la mano Dios mío padre en el nombre de Jesús llévate ahora padre toda inestabilidad danos fuerza danos discernimiento danos la dirección correcta Dios que podamos agradarte Dios mío que podamos cumplir con el llamamiento padre con la asignación que tú nos has encomendado aquí estamos Dios te necesitamos maestro amado estamos en tus manos y queremos hacer lo que nos has mandado a hacer de la mejor manera posible para la gloria y honra tuya Dios gracias gracias Dios gracias gracias